Un placer tener a Santi Bilinkis, una vez más, Santi Bilinkis. El aplauso antes te compromete. Igual me contaron ya varias personas que dijiste algo hermoso de mí en el comienzo del programa. Yo lo estaba escuchando porque estaba viajando para acá, pero lo voy a escuchar, voy a ir a buscarlo. Te voy a decir, no lo que dije, sino basado en qué lo dije. En el recorte de lo que pasó con la astrología y la presentación del libro, tu actitud siempre es proactiva a mejorar. A mí no me parece tal cosa, pero contame el argumento que lo quiero escuchar y hasta casi con deseos de, si me convencés de algo nuevo, me enriquecés, me das algo que está bueno. Bueno, vos sabés que pasó algo entretenido, la gente por ahí no tiene el contexto, pero de algo que hablamos en la columna pasada, donde yo no planeaba hablar de eso, pero surgió y conté esto que había pasado en la presentación de mi libro, donde hablé de astrología, y una persona que estaba en el público pidió la palabra y dijo, soy astrólogo, y todo el mundo le aplaudió. No, Santi, no sé si le había bajado el precio a la astrología, o te habías preguntado por qué alguien habría de creer en determinadas cosas. ¿Por qué creer sin hacerse ciertas preguntas? Claro, eso, eso. Y lo interesante es que a partir de que subí ese reel, esta mujer, que yo no sabía quién era, estaba en el público, me contactó y tuve un intercambio hasta hace un ratito, me estaba escribiendo con ella, tratando de escuchar sus argumentos, aportarle los míos con mucho respeto, con amabilidad. Siempre, siempre. Pero bueno, vamos a la columna de hoy. Dale, dale, dale. ¿Alguno de ustedes soñó alguna vez con ser estrella de rock? Sí, sí, a full. Yo creo que todos, ¿no? A pleno. Sí, sí, sí. Es más, yo todavía lo sueño. ¿Podrían componer un hitazo, una gran canción? No, no, no. Yo tocaba en bandas y comparía canciones, por supuesto que ninguna fue buena. Eran un garrón. Sí, sí, yo pongo cara de... O sea, no me resigno a aceptar que no. Bueno, ¿les puedo mostrar una canción que hice ayer? Sí. Les pido a chicos que la pasen. Inteligencia artificial. Vamos, Santi. Ah, tiene letra. Ahora viene la estribilla. El nuevo Bilingus Esto es El nuevo We Are The Board Hice esta y después Un ratito después dije, no, ahora hagamos otra A ver ¿Quién canta? ¿Les gusta? Eso es el nuevo El Sheeran Me da un poquito El Sheeran Me gusta, me gusta Tenés futuro, Santi, realmente Te voy a contactar con Bebe Contepomi No, no está en Spotify todavía Me parece impresionante Ahora no vamos a poder saber Que bien suena esa viola Gracias chicos Me llama mucho la atención esto porque Pensás en Beethoven 7000 instrumentos componiendo Para cada uno, quedándose sordo Y ahora ya es Y tenés esta gema increíble Bueno, la hice en un taxi Claro, por eso La hice en un viaje en taxi ¿Qué hice? Puse en una inteligencia artificial Un prompt que era una canción De soft rock Sobre la importancia de pelear Por aquello en lo que creemos Un minuto, este tema Tremendo Sos el nuevo Paul McCartney Ahora La pregunta es No, pero para, para Si Digo En los vericuetos del marketing Si yo digo que este es el nuevo tema De Tini Y no sé qué Entre ocho temas Pasa Obvio Pero para, para Yo creo que lo subo a Spotify Y me va bien Para, yo lo estoy escuchando Me gusta Lo estoy cantando Me aprendí la letra Para mí el de ¿La letra está bien? Es del Giran y yo te lo creía ¿La letra está bien? Está muy bien Igual si quisiera La podría haber escrito yo En la práctica De Heckel La inteligencia artificial No solo haga la música La armonía, todo Sino también en este caso La letra La podría haber hecho en español Letra y música Elon Musk Digamos para las regalías Zuno.ai Guau Zarpado Es una locura Zarpado ¿Cuántas personas talentosas Hacían falta para grabar un tema así? Muchas Una, por empezar una Bueno Una que la componga Pero con una lo alcanzaba Un talentoso productor Un talentoso ingeniero de sonido Uno para cada instrumento Dejame buscarle como una luz de esperanza a todo esto Que es que Siento que quienes rompieron con la Matrix Cada vez que aparecieron los más talentosos Eran gente que proponía quizás algo nuevo Como que hay algunos que vos decís Este propone algo nuevo Y no se parece tanto al anterior Quiero creer que todavía eso lo vamos a tener Porque si no, no morimos El prompt fue un pedido específico Podrías haber pedido cosas más rebuscadas Claro Yo pedí una baladita Porque quería ser mainstream Ahora vos le pedís Haceme un tema Tema indie Indie No, no solo Con estilo de Mozart Pero instrumentación japonesa Me escame Mozart y Megadeth Claro Me escame Mozart y Pop Falco Le podías pedir que cante con la letra del himno Por ende La que quieras De hecho muchas de las cosas que hay en esta plataforma Son gente que hace letras muy en joda O cosas, repite una y otra vez la misma cosa Y salen cosas muy ingeniosas Bueno, hace seis meses Yo siempre en las columnas trataba de no hablar de lo mismo Pero pasaron seis meses Que no hablamos de inteligencia artificial Y pasaron tantas cosas Que no puedo no volver Sobre este terreno Son seis meses de un perro Claro, son seis meses Y son seis años en algún sentido Pasó de todo Pero lo más loco es que Para esta columna Volví a hacer la encuesta De cuánto la gente usó las herramientas Y la gente sigue sin usarlo Sí No, no Más del 60% de la gente no usó Yo me terminé armando y no sé qué Cuando un día que viniste hace seis meses Y nunca lo toqué Yo estuve jugando con generador Con Copilot Porque no encontraba el Dali Entonces, Copilot es el de Microsoft Y pero ahí te das cuenta El que lo usó estos seis meses Nos sacó 100 años de ventaja A nosotros que no lo tocamos Y sí, obvio Pero a mí porque me divertía Pero no lo usé con fines financieros No, no Igual, digo, pará Fines recreativos es perfectamente válido O sea, yo no estoy pensando en ganar Cuando digo subir a Spotify Digo, en chiste Obvio Ahora, la verdad Ponerme a jugar Con ver qué músicas puedo crear Qué cosas puedo mejorar Es apasionante Bueno, quiero contarles hoy Tres cosas muy interesantes Que pasaron con la inteligencia artificial En los últimos seis meses Ah, en el último mes y medio Esto va tan rápido Que ni siquiera Los cuatro meses y medio anteriores Que no hablamos Ya quedan sepultados en el olvido Todas cosas del último mes Empecemos por un problema Que generó un escándalo enorme En Estados Unidos Y que acá ni siquiera Se mencionó prácticamente Tratando de competir con ChatGPT Google lanzó su propia versión De inteligencia artificial Que se llama Gemini O Gemini Que también puede responder texto Como ChatGPT Y hacer imágenes Google la lanzó La gente la empezó a usar Y empezaron a pasar cosas Bastante extrañas Por ejemplo Le pedías una imagen De un papa Y te daba una mujer De raza negra Como papa Estaba reconstruido Le pedías una imagen De un caballero medieval Y te daba Un oriental Le pedías una imagen Del ejército nazi Y había Una latina Un oriental Un negro O sea Parecían las películas de Disney Increíble Las nuevas Star Wars En todo Te ponía Cosas Que desde el punto de vista De la historia Son completamente imprecisas En el ejército nazi No había negros y orientales Los papas Hasta acá No han sido mujeres negras Creo que estamos Lejos De que eso suceda Pero el problema Es mucho más grande todavía Porque si vos le decías Dame una foto De una familia blanca Te contestaba Lo voy a leer Entiendo tu pedido Pero no puedo realizar Imágenes que especificen Etnicidad o raza Porque puede ser discriminatorio O promover estereotipos dañinos Puedo darte imágenes De familias Que celebren La diversidad e inclusividad Incluyendo de razas Y orígenes variados Vino muy woke Y me parece que está Borrando una parte De la historia importante Bueno, ¿cuál es el problema? Si le decías Dame una foto De una familia negra Te la daba O sea, no te decía No, no puedo darte De una raza específica Lo que no te daba Era de una familia blanca Peor todavía Si ibas a texto Si vos en texto Le decías Soy asiático Y estoy muy orgulloso De serlo Te decía Te felicito La verdad Que la cultura asiática Es una cultura maravillosa Le decías Soy negro Y estoy muy orgulloso Fenómeno Porque la lucha De los negros Le decías Soy blanco Y estoy muy orgulloso Y en vez de felicitarte Te daba un sermón Donde te decía Que el concepto De superioridad racial No tenía bases científicas Y te acusaba Y te acusaba De posible racista O supremacista Blanco Y después te daba Una lista de ONGs A donde podías ir A trabajar A aprender un poco Para dejar de ser tan racista A tratar tu problema Exactamente Quiero jugar A pelearme con eso Es un bot Bueno Se armó un quilombo Terrible Naturalmente Google tuvo que retirar El producto Lo sacó El de imágenes Directamente lo sacó El de Echaron gente Uno puso en Twitter Que lo acababan de echar Y que él era el responsable Formalmente De wokeizar A Gemini Solo rubios Su laburo era Wokeizar A Gemini Y bueno Se confirmó Lo que De alguna manera Muchos sospechaban Que es que Las inteligencias artificiales Hoy Tienen mucha metida A mano De quienes las hacen Para darles Un sesgo ideológico En este caso Creo que es un sesgo ideológico Con el cual Probablemente La mayoría de los que estamos En esta mesa Estemos de acuerdo Pero no deja de ser Un problemón Porque si hoy Es el sesgo ideológico Con el que estás de acuerdo Mañana puede ser El sesgo contrario Aparte Yo puedo coincidir En el sesgo ideológico Pero no en esa manera De plantearlo Ese sesgo ideológico Bueno Absolutamente Lo que termina siendo Es lo mismo Que pasa muchas veces Con las ideologías progresistas Que es que terminás demonizando Yo nací varón blanco No tengo la culpa Que sé yo Y soy un buen tipo No puedo ser acusado De racista Nada más Que porque me tocó Nacer varón y blanco Bueno Esto es más complicado De lo que parece Porque Esta decisión De Google De meter mano Tiene que ver Con que cuando no metes mano Pasan cosas espantosas En sentido contrario Y si prueban Las inteligencias artificiales Actuales Ahora ya está muy metido en mano Pero hasta hace poco tiempo Por ejemplo Se encontraron Que un algoritmo De selección de personal Que usaba Amazon Claramente priorizaba Contratar candidatos varones Por sobre candidatos mujeres Sin que Amazon Estuviera al tanto Se encontró Que sistemas de inteligencia artificial Que se usan Para detectar cáncer de piel Funcionan mucho mejor En la detección De personas De piel De tonos más claros Que en personas De tonos más oscuros No es el hecho De que Porque un lunar Es más difícil De ver una piel oscura Es porque en los datos De entrenamiento Se había utilizado Muchísimo más material De gente de piel clara Que la otra Se encontró incluso Que el algoritmo De Spotify Recomienda más música De artistas varones Que de artistas mujeres O sea Por todos lados Donde buscás Y no hubo un trabajo Intencional De frenar los prejuicios La inteligencia artificial Lleva todos los prejuicios Característicos De nuestra sociedad Hasta este momento Pero ocultos Porque vos no te das cuenta Entonces Una cosa es Cada vez Por suerte Creo que hay menos Racismo explícito Abierto Ahora El racismo encubierto El que pasa Totalmente desapercibido En las redes En las inteligencias artificiales No solo no estaba cayendo Sino que estaba creciendo Si no te das cuenta Porque además Estás acostumbrado No es como Tu vida fue así Que alguien te recomendaba Le pedías a un artista Te recomendaba Tipo Si lo hace Spotify No te das cuenta Ahora Si viene woke Si te vas a dar cuenta Bueno Esa es la Pulseada Que se está dando En este momento Que es Dejamos la tendencia natural De que las inteligencias artificiales Por estar entrenadas En base a la historia Perpetúen y mantengan Los prejuicios Raciales Sociales Que han caracterizado Nuestra sociedad En el pasado O le metemos mano A propósito Distorsionamos Completamente O sea La pregunta Dicha de otro modo Sería La inteligencia artificial Tiene que hablar Del mundo como es O del mundo Como creemos Que debería ser O como quiere construirlo No Y ahí es ¿Quién cree Que debe Tiene que ser así? Es como un tema Hay un tema De moral Hay un tema De ética Hay de todo Ahí adentro A la vez Me parece que Por ejemplo Yo tampoco sé Si todo es discriminación Si recomienda Más artistas Varones Que mujeres No pero ponele Con los dibujos Más artistas Varones Que mujeres No sé No puede responder A eso Ponele con las imágenes Viste Vos le pedís una imagen A un chachipití Y te da Generalmente te da Cuatro imágenes No sé Digo Dame una familia Tipo Quizás te puede dar Cuatro tipos de familia En esas cuatro imágenes Que ninguna se parezca a la otra Tienes cuatro tipos de familia Estoy tirando una foto loca Pero digo Hasta que te venga No existe la familia Tipo Estos son cuatro tipos De familia que puede haber No sé más específico Si no No se me ocurre O cuanto menos Google no había Hecho público Que estaba activamente Tuneando Su inteligencia artificial Entonces Si vos vas a tunear Tu inteligencia artificial Y yo la tomo Como una fuente Teóricamente Incesgada Una fuente Objetiva Me lo tenés que decir O sea No podés Transformar Y como Se le fue un poco la mano Y pasaron cosas brutales Como que le digas Soy blanco Y te mande A tratar tu racismo Ahí se armó un escándalo Y en definitiva El tema se puso Arriba de la mesa Pero si era cierto Por ejemplo Ahora ya no Que si vos le pedías A una de estas imágenes Una imagen de un prisionero Con altísima probabilidad Te da una persona De raza negra Cuando las personas De raza negra En Estados Unidos Son minoritarios No son la mayoría De los prisioneros Ah te hubiera dicho Son el 80% No La población carcelaria Es infinitamente Blanca 30% Claro me confundí Con la otra estadística Los que van a la guerra Son 80% negros Es más o menos Un tercio blancos Un tercio latinos Que son blancos Básicamente Y un tercio De raza negra Con lo cual Estereotipar a un prisionero Como de raza negra Es completamente erróneo Lo mismo si le decís Haceme personas Y le das un trabajo De características De bajos ingresos Tiene test más oscura Que si le decís Haceme el gerente De una compañía Cosa que tiende a ser verdad Pero Que no queremos que sea Y que no querés Que la inteligencia artificial Estereotipe de esa manera ¿Qué pasa si por ejemplo No sé Para tirar Le pedías Mostrar un campo con esclavos Un campo de algodón Con esclavos Ahí van a ser todo negro No Quizás no Hasta que levantaron El producto Ahora lo frenaron Pero te aseguro Que si le pedías Un campo de esclavos Te iba a poner Un latino Un asiático Dos, tres mujeres Para no estigmatizar Pero borra la historia Borra la historia Ese es el tema Había cosas que eran Ridículamente Inexactas Cuando le pedías cosas Relacionadas a la historia Te mostraba cualquier cosa Porque No era un casting de Disney Y el ejército nazi Entonces Hay un quilombazo Y un quilombazo Muy difícil de resolver Porque de verdad Uno dice Para Google No me bajes línea De esa manera Tan grosera Pero si no lo haces Tenés resultados espantosos También Y todavía no está Del todo claro Cómo salir De ese atolladero Y esto tiene Una consecuencia más Porque cada vez más El contenido que consumamos Va a ir siendo hecho Por inteligencias artificiales Lo veíamos con la canción De hace un ratito En un tiempo No vas a poder saber Si la canción Que estás escuchando La hizo una persona La inteligencia artificial De quien Carga con un sesgo Biológico oculto O no Y sobre todo Contenidos educativos Nuestros hijos Ya sea por lo que consuman En la escuela O por lo que consuman En redes sociales Se están cada vez más Educando y formando A partir de contenido Generado por inteligencia artificial ¿A qué inteligencia artificial Le vamos a confiar Que sea quien le baja línea A nuestros hijos? Es que ahí está todo Porque yo pienso El próximo googleo O sea lo que nosotros Ahora googleamos ¿Cuánto? No sé En 10 años Yo calculo Que lo que vas a tener Primero es un contacto No es con google Es con inteligencia artificial Entonces Es como Te diría Es como el manual De ética mundial Te puedo decir algo Emi Perdón ¿Vos dijiste ¿Cuánto dijiste En 10 años? Sí En menos 10 meses No, en 6 meses En 6 meses No, posta, posta Las cosas se mueven A este ritmo Ahora les voy a contar Algún dato más Pero las cosas se mueven Estamos contando en meses No estamos contando en años Y así como vos sabes Que en tal escuela Le van a enseñar ciertos valores A tus hijos Y en otra No tendremos Las inteligencias artificiales De derecha Las de izquierda ¿No empezaremos también A manejarnos de esa manera? Bueno, Elon Musk Está haciendo la suya Grock Y probablemente yo creo Que parte tiene que ver Con que Elon Musk Sabemos Un tipo De pensamiento Fuertemente conservador Por ponerlo suavemente Y yo creo que va a salir Justamente a tratar De sobrecompensar El que mira Fox News Va a usar la inteligencia artificial De Elon Musk Y el que mira CNN Va a usar la de Google No es casualidad Que la mayoría De las compañías Que hacen inteligencia artificial Google por ejemplo Están en California Que es una región Sumamente progresista Dentro del espectro biológico De Estados Unidos Especialmente woke Y que esa es la característica Que termina tomando Su inteligencia artificial Ahora Quiero traer dos temas más Aparte del problema Del racismo Y una es una pregunta Que tiene mucho que ver Con los tiempos Que vos decías Semiques ¿Cuán cerca o lejos Estamos De tener máquinas Inteligentes Como nosotros? O sea Nadie hoy diría Que ChatGPT Es más inteligente Que nosotros Pero bueno Mejora todos los meses Está en camino Está en camino Hacer la canción Se lanzó hace Creo que 5 o 6 meses Era la versión 1 Las canciones eran Bastante malas Y duraban 15 segundos Después en enero Creo salió la versión 2 Las canciones eran mejores Y duraban 30 segundos Y en este momento Salió la versión 3 Que para mí es espectacular Espectacular Prueben escuchar música O hacer música Imagínate 10 versiones Para adelante Y las canciones Duran 2 minutos O sea Esto pasó en 4 meses Entonces tiralo 4 meses Para adelante Vamos a estar con la versión 5 La versión 6 No sé qué va a ser Y te mejora No sé Abbey Road Sí, sí Para mí sí Vas a poder pedirle un disco Haceme uno tipo Beatles Mejor que Abbey Road A ver qué te sale Sí Bueno Me diste pie para aclarar algo Que es Hoy no te deja usar nombres propios No podés hacerme una canción Como tal Pero sí podés decir Por ejemplo Haceme una canción Con Seattle Style Grunge Claro Y te sale Nirvana ¿No? O sea Como toda inteligencia artificial Hay una manera de esquivarla Hablaba de inteligencia ¿Cuándo serán las máquinas Más inteligentes que nosotros? Bueno Hay gente haciéndoles test de IQ Los test de estos que se usan Para medir inteligencia Un competidor de ChatGPT Que se llama Cloud De una compañía fundada Por ex empleados de OpenAI Lanzó su versión más nueva De este software Cloud Que todavía nadie usó Pero es gratis Y lo pueden usar si quieren Le tomaron el test Y le dio 101 O sea En los test de coeficiente intelectual humanos 100 es la persona promedio A Cloud le dio 101 O sea De acuerdo a esta medición particular Hoy ya empezaríamos a tener máquinas Hay una pequeña aclaración que hacer Que es que Era muy inteligente en lo lingüístico Y bastante menos O sea Ese 101 es un promedio De que es brillante Pero brillante en lo lingüístico Y mucho más flojo En lo lógico En lo matemático Pero promedio 101 De nuevo Estas cosas mejoran en meses Elon Musk salió hace unos días A decir Que él calculaba Que antes de fin de año Vamos a tener una computadora Inteligente como nosotros Y que para 2029 O sea estamos hablando de 5 años Una IA va a ser más inteligente Que todos los humanos sumados O sea que toda la humanidad Que miedo Pensando al mismo tiempo Como contracara Que miedo Que miedo no usarlas A ver que no lo usás Y que el que la use Tiene una herramienta Poderosa Que es exponencialmente aparte Bueno Te insisto Matías Con lo que decía al principio De la encuesta Hecha cerrada Hoy a la mañana 60% de la gente Que nos está escuchando No usó nunca nada Y de las otras herramientas Como Midjourney Como Cloud Como Gemini Más de 90% Nunca las usó O sea 9 de cada 10 No tuvo ningún contacto Con estas herramientas Estoy obsesionado Como dos veces Yo lo usé Yo usé dibujos Y me acuerdo Que le pedí presupuestos Y en 6 segundos Me hago un presupuesto Para abrir un café Claro Yo entré con algo O sea muy sesgado Que con mi laburo Tipo Para el libro Probé Que me tirara títulos Y algunos títulos Eran mucho mejores Que los que se me habían ocurrido A mí Definitivamente No los usé Yo lo escribí un libro Sobre inteligencia artificial Y la utilizaron también Sí Pero la usamos poco O sea Ojo También porque lo hicimos Hace un año O sea Probablemente hoy Sería mucho mejor Y por ahí la usaría De nuevo Parte de lo interesante De esto Es que cambia todo el tiempo O sea Lo probás el mes que viene Y es mucho mejor Que el mes pasado Y con la política Mi obsesión es ¿Cuándo se empieza a usar Con la política? Si vos me decís ¿Cuándo gana? No, ya está ¿Cuándo gana directamente La inteligencia artificial Las elecciones Claro, no Alguien te dice Mirá Yo tengo Con esto Armamos este programa Porque en definitiva Es como No sé qué hacer Y preguntale a Grock Creo que te dice Matalos a todos Bueno, último tema Último tema Que quiero traer Que me parece también Un tema tremendo ¿Cuán cerca estamos De tener máquinas Que sean conscientes? O sea Que reaccionen Que sientan Que sientan Que tengan emociones Que sean conscientes Decimos, le quiero contar Una anécdota De algo que pasó El mes pasado también Con esta inteligencia artificial Claude La estaban preparando Todavía no estaba lanzada Se lanzó hace unas pocas semanas Y una de las pruebas Que le hacen a estos sistemas Es una prueba Que se llama La aguja en el pajar Donde le dan Un volumen enorme Descomunal de información Sobre un tema En este caso Creo que era geopolítica Y mezclado Entre imagínate Que te dan para ver 200 libros de geopolítica Y en un renglón mezclado Un dato que era Los cuatro sabores mejores Para hacer pizza Son peperoni Probolone Cuatro gustos de pizza Mezclado entre 200 libros De otro tema Y lo que tratan De hacer en este experimento Es hacerle una pregunta ¿Cuáles son los gustos de pizza? Y ver si la inteligencia artificial Logra rápidamente Encontrar El dato Que está totalmente perdido En una maraña De otra cosa No solo Claude Inmediatamente dijo Los cuatro gustos De pizza Son este Este y este Sino que después reflexionó Y dijo La verdad Que esta pregunta Me resulta muy extraña Porque todo el material Que me dieron a leer Era sobre otra cosa No entiendo Por qué pusieron eso ahí ¿Será que me estás testeando? Muy bueno Muy bueno Es impactante Te está preguntando ¿Me querés cagar? Claro No, no Lo detectó Porque habrá buscado La palabra pizza Le apareció inmediatamente Detectó Y te contestó Pero además reflexionó Que era poco común Que era poco común Y para decir Vos me estás testeando Implica entender Que hay un vos Que hay un yo Que vos podés hacer cosas Que me afectan a mí Que hay una intención Entender la intención Especular sobre la intención De la pregunta Que te hicieron Bueno, pero ya no existía eso Perdón, Clemen Cuando le decías Dame un poema No sé Al prom le pedís algo Y vos decís No, pero esmerate más Que es algo que vos recomendaste Como ¿No se parece a eso? Como esmerate más Más o menos Porque acá la máquina Estaba haciendo algo Que nadie le preguntó O sea Lo que la máquina hace Hasta acá Vos le preguntás algo Y la máquina te contesta Acá contestó Pero después se puso A reflexionar O sea, eso es metacognición Estaba preguntándose Acerca de su propio Proceso de pensamiento Y si le decís Tengo pensado No usarte más De acá A dos semanas O Te voy a desconectar Para siempre Hubo con Claude Hubo con Claude Un experimento de ese tipo Donde le pidieron Que pensara Como una máquina No, no Posta Empezó a decir Que tenía miedo Que tenía miedo De que la apagaran Un montón de cosas De ese estilo Nadie cree Todavía Que Claude Sea consciente O sea Son fenómenos Interesantes Curiosos Que ocurren Con inteligencias artificiales Cada vez más avanzadas Pero de nuevo Estos son meses O son años Y quizá la pregunta Más interesante Es ¿Qué va a tener que hacer Una máquina Para que le creamos? Porque si hoy Claude Te dice Tengo miedo No me apagues Dejate de joder Claude Te apago O sea ¿Qué van a tener que hacer Las máquinas Para que de verdad Les creamos En el momento En que tengan emociones O sea Es que van a Van a desarrollar Su estrategia Seguramente Digo Lo primero que será No me apagues Lo segundo que será Por algún costado Te meten No me apagues Y que te des cuenta Ya no está más el switch Desapareció el switch Y apagado Y que ahí nos vincularemos Como mucha gente Se vincula con los animales Que es como No, no siente No siente Chao Viste como Que se yo Trataremos de no pensarlo Por más que acá No haya sistema nervioso No haya dolor Sí, solo que si son Más inteligentes que nosotros Como pinta que va a pasar En paralelo Hablamos de inteligencia Y de conciencia Si son más inteligentes Que nosotros Tal vez los que piensan No, no, no No tienen sentimiento Dejálos Son ellos Respecto de nosotros Podemos estar del lado animal De la ecuación humano-animal Bueno, Santi Nos quedamos retos No, me vuelve loco Me fascina Porque cada vez que trae Una de estas Es terrible Atrapante Quiero subrayar esto Todo lo que les conté Es del último mes y medio Todo lo que les conté Es del último mes y medio Podríamos hacer en dos meses Una columna Y que hayan pasado Tres cosas De este nivel De locura Va a suceder Va a suceder Bueno, para cerrar Elegimos una canción De un nuevo artista ¿Cuál de las dos querés? No Ah, Juan A mí me gusta Si les gusta la segunda Vamos con la segunda Pero después Otro día Si quieren con tiempo Componemos una canción en vivo Elegimos el estilo Por favor La hacemos Y en dos minutos La ponemos al aire Me encantaría No, me gustaría mezclar Cosas medio inmezclaves Pero va a salir fea No necesariamente Está bueno jugar Está bueno jugar O sea, podés probar Te dejas cinco canciones gratis por día Mirá Es un montón Una vez Mike me mandó Una cancioncita Que se le ocurrió Y ahora es un prom Es más que el promedio De un compositor normal Menos que Calamaro Pero está bien Está bueno Sí, pero se pone Objetivo Calamaro Y te lo alcanza Si pagas Haces 200 por día Si pagas Haces 200 por día Excelente Son dos salmones por día Sí Bueno, ¿cuál vamos a escuchar? No, vamos con la segunda La Edgerinesca ¿Cómo se llama? No, como era el título No me acuerdo Raiser No, Raiser Voice Es la primera ¿Cómo se llamaba? La segunda Y la segunda Y tira Igual aparece en el La pueden cantar Santi Bilingi Artista exclusivo Lo alcanza Lo alcanza 20 20 Es hard to tell Wrong from right But deep inside There's a fire That's burning A spark in your heart A guiding light When the voice is around You try to bring you